Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, Call of Duty Vanguard, obviamente de fondo, como ya estáis viendo en el título, merece la pena Call of Duty Vanguard Mi opinión personal, después de un día de juego total, prestigio 3, niveles ciento y pico, la verdad, merecerá la pena o no, merece la pena comprarse Call of Duty Vanguard en 2021 Que tal chicos, como estáis, bienvenidos, bueno, después de tanto tiempo jugando, ya, la verdad, desde el 5 de noviembre que salió este juego, vale, ya va a hacer casi 20 días que salió al mercado Este Call of Duty Vanguard, creado por el Leshammer Game, vale, el cual ha tenido críticas, y no críticas, ha tenido críticas buenas, críticas malas Ha tenido su alfa, ha tenido su beta, la cual, la alfa fue un fracaso total, la beta fue bastante buena, la gente fue admitiendo que Vanguard molaba, que es bastante guay tal Pero, pasando los días, se sacó el juego, su lanzamiento, como he dicho, el 5 de noviembre, pasaban los días y la gente iba dejando de jugar En Twitch iba dejando de jugar, la gente iba decayendo en espectadores, la gente no jugaba Call of Duty Vanguard, excepto algunos, como por ejemplo yo, ya sabéis en mi canal de Twitch, vale Y bueno, obviamente muchos de vosotros me habéis pedido la opinión, búho que te parece Vanguard, búho que te parece este nuevo Call of Duty, merece la pena comprarlo, merece o no Aquí estoy chicos, este es el vídeo oficial, no sé cuánto va a tardar el vídeo, pero espero que lo escuchéis de final, de principio a fin, perdón Vale, obviamente tengo aquí una pequeña lista, la cual, tengo una lista enfrente, la cual tengo las cosas buenas y las cosas malas con las que me quedo de este juego Vale, son unas cuantas, las cuales, las buenas son muy buenas y las malas son muy malas, que es decir que hay que corregir, obviamente Vale, hace poco leí una noticia, antes de empezar con las cosas buenas y malas, leí una noticia, la cual, parece ser que el Call of Duty Vanguard es el peor lanzamiento que ha tenido en la historia de Call of Duty O sea, en tema de ventas, vale, que lo sepáis, en tema de ventas, vale, así que bueno, es malo, es bueno, no se sabe, pero bueno, cada uno tiene su opinión Aquí estoy yo para contaros mi opinión de si merece o no la pena gastarse 70 euros, que os lo digo ya, son 70 euros lo que cuesta en Playstation 4 Y 80 euros lo que cuesta en Playstation 5 Obviamente, os voy a dar mi opinión en la plataforma de Playstation 4 No he jugado a la PC, debería haberlo jugado porque estaba en la plataforma de PC gratis este fin de semana pasado Y no he podido jugarlo por tiempo, básicamente, pero bueno, sí, estaba en PC, estaba en Playstation 5, Playstation 4 totalmente gratuito Supongo que muchos de vosotros habéis jugado ya y habéis dado vuestra opinión, si merece o no la pena comprarlo Así que bueno, aquí estoy yo para dar mi opinión, chicos Vamos a empezar por las cosas malas, vale, para luego terminar el vídeo con un buen sabor de boca Y no irnos tan mal como muchos vídeos que la gente habla de las cosas malas al final Y tú dices, hostia tío, vaya puta mierda, vale, pero bueno En este caso, chicos, hablamos de las cosas malas La primera y una de las cosas más importantes que tengo por aquí puesta como asterisco Muchos vais a impresionar, pero es así, son los bugs, vale Este Call of Duty para mí es el que ha tenido más bugs de la historia Hay muchos bugs de salirte del mapa Te escondes dentro de una roca o te escondes dentro de una columna Y estás como fuera del mapa, la gente no te puede ver, no te puede matar, vale Luego hay bugs de que, bueno, pues se quedan objetos volando, objetos de sonido por ahí, vale Ya de por sí la beta tenía muchos bugs, vale Y era normal, vale, es una beta, todo se entiende Es una beta de prueba para que la gente pruebe la beta, el juego Que no está terminado, no está en fase final, vale Pues normal que tenga lo que viene siendo queridos errores, vale De juego es normal, o de sonido, o de imagen Es totalmente normal, y yo lo entiendo Pero que tú tengas un juego que lo saques a final Y tenga los bugs y que aún no lo hayan corregido Me parece sinceramente una falta de respeto hacia los usuarios que te compran este juego Yo y cientos de miles de personas que se gastan 70€ que a muchos les cuesta conseguir Y a otros no tanto, pero aún así les duele gastar 70€ Porque yo trabajo, pero a mí me duele gastarme 70€ sinceramente en el juego Las cosas como son, vale Para gustos colores, cada uno se gasta su dinero en lo que quiera Que eso también hay que decirlo Vale, así que bueno, los bugs, muchos y muy importantes, vale Así que hay que decirlo En la beta, como he dicho antes, salieron unos cuantos Los cuales arreglaron el tema del sol Que he de decir que por ejemplo hay algunos mapas Que aún no han corregido el tema del sol Y está todo el sol, por así decirlo Como que está dando todo el rato el sol Como si fuese que estás en la calle Pero no, estás metido dentro de un edificio Y te está dando el sol, es flipante Lo dicho, no sé si esto está en Playstation 5 o no De verdad, yo hablo de Playstation 4 Vale El tema de mapas Esto es una cosa, por así decirlo, generalizada Y obviamente también para gustos Porque bueno, los mapas, como ya sabéis En todos los Call of Duty Hay mapas buenos, hay mapas malos Los cuales, bueno, pues es normal Hay mapas que te gustan Mapas que no gustan Mapas que le gustan a otro Y mapas que a lo mejor tú dices ¿Pero cómo te va a gustar este mapa? Pues a mí sí me gusta Pero a ti no te gusta Bueno, no pasa nada, vale Es entendible Pero he de decir Que los mapas que han sacado este año Son bastante feos Sinceramente Bastante feos Son demasiado grandes Vale Pero sé por qué son demasiado grandes Que esa es la cuestión Pero tú tienes que saber Que si tú pones Muchos modos de juego A la hora de Tipos de jugadores O sea El número de jugadores En una partida Como ya sabéis Hay 6, 7, 8, 10 12, 14 y 20 Si no me equivoco ¿Vale? Tú no puedes jugar el mismo mapa Contra 6 jugadores Es imposible Es inviable ¿Por qué? Porque te vas a encontrar A muy pocas personas En la misma partida Y se va a hacer aburrida Lo dicho está Si veis mis directos Hay partidas que he jugado Duro por equipos Y no encuentran Ni peter ¿Vale? Si tú estás diciendo Que tú coges ese mapa Y lo recortas Es como va delfil Antiguamente Tú jugabas a va delfil Y jugabas no sé cuántas personas Pero si tú vas a TCT por equipos Cogían ese mapa Y lo recortaban Fácil Y sencillo Tan difícil es hacer eso Y te encuentras un mapa Para 6 contra 6 Fácil Es una solución Súper, súper fácil Que tienes un poquito más trabajo Bueno tío Pues que quieres que hagas No te hubieses dedicado A programación Que te digas ¿Vale? Y obviamente Si te gusta hacer videojuegos Después no esperes Que te critiquen así Tus juegos Pero bueno ¿Vale? Eso es una cosa Mapas grandes Y a la vez malos ¿Por qué? Porque tienen esos respawns Esos respawns Como ya sabéis Call of Duty Hay Call of Duty Que tienen un respawn muy malo Pero este es que se llama Se lleva a la palma A tope tío Es que tiene Un respawns súper malos Que te aparecen En la puta espalda Gente O simplemente Te aparecen Bueno Tú reapareces Delante de ellos Tío Y en plan ¿Qué está pasando? Hay algo aquí Que no falla O no habéis jugado Lo suficiente Me refiero Al equipo técnico Al equipo creador Del juego No ha jugado Lo suficiente Para comprobar Esos Respawn ¿Vale? Porque Para saber los respawns Simplemente tienes que saber jugar Juegas un poco Y vas a saber Donde va a aparecer Hostia Pues este enemigo Está apareciendo aquí No puede aparecer aquí Hay que cambiar este respawn Simplemente eso ¿Vale? Cosa muy importante Porque toca los cojones La verdad Bastante Para que no me engañan Toca bastante la polla Pero bueno Ya cada uno Lo que quiera ¿Vale? Luego El tema de los prestigios Es algo que Lo hicieron Desde Modern Warfare De 2019 Lo pasaron también A Cold War Y es una cosa que Bueno Sinceramente Yo lo hago Porque es nostalgia ¿Vale? El tema de los prestigios Lo toco porque es nostalgia Y esas cosas No me gustan Tío No me gustan A mí me gustaba Que tú ¿Vale? Ibas Prestigio por prestigio O sea Te ponían 55 niveles Tú subías Y luego Después de llegar A los 55 niveles Pasaba de prestigio No Era tu elección ¿Tú quieres pasar prestigio? Pasas de prestigio ¿Qué no quieres? Pues no quieres Te quedas en el 55 Nada de insignia de clan Ni mierda Pero a mí eso es lo que me gustaba Pasaba de prestigio Y tenía yo que sé 10 prestigios Más el prestigio maestro Y punto pelota No tenías más Simplemente era eso Y ya está El tío estaba todo feliz Y punto Tú veías el nota Y tú dices Hostia tío Prestigio 8 Vaya viciaza Pegado al pavo este ¿Sabes? Pues sí Esas cosas molaban un montón No ahora Que ahora llega la pretemporada Y pim pam pum Te reinician Nivel 55 Y tú te quedas así en plan ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Sabes? Esas cosas no me gustan Que ya digo Hay gente que sí le gusta Hay gente que no le gusta Me da igual Es un punto malo O negativo Como queráis llamarlo A este Call of Duty A igual que Cold War Y Modern Warfare Que también lo digo ¿Vale? Que son para todos Que no es porque sea Vanguard No, no Simplemente lo digo Y punto Porque es una cosa que Bueno, a mí no me gusta ¿Vale? Y luego por último Como ya sabéis ¿Vale? Está el Skill Bage Meshmaking O también llamado Búsqueda por habilidad La cual se hizo tendencia En Twitter Todo el mundo quejándose Que esto es una mierda Que hay Skill Bage Que esto es increíble Que no puede Que esto parece Una partida de Champion Flipante La gente flipando ¿Vale? Hablando de esto ¿Hay Skill Bage Meshmaking En Call of Duty Vanguard? Sí La pregunta es muy fácil Sí ¿Hay busca por habilidad? Sí ¿Vale? Os lo digo otra vez Por si acaso alguien No se ha enterado Sí lo hay chicos Sí lo hay ¿Vale? Y es muy simple Juegas una partida ¿Vale? Y sí Después te va a tocar A gente un poquito mejorcita Obviamente ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es la cuestión de todo ¿Vale? Abrimos un paréntesis Una llave Lo que queráis Chicos ¿Qué pasa con el Skill Bage? ¿Vale? Si tú juegas 6 contra 6 Es muy fácil Que te encuentres gente De tu mismo nivel Porque encontrar A 5 personas De tu mismo nivel Entre 100.000 personas Es súper sencillo Las cosas como son Eso es probabilidad ¿Vale? Y eso es porcentaje ¿Vale? Contra menos gente Busque entre más Si tú buscas Moreno En 100.000 personas Va a haber un montón Si tú ya vas poniendo Características Te va a costar más encontrarlo Pues exactamente Esto es igual chicos Esto es totalmente igual ¿Vale? Pues qué pasa Que yo no juego Duelo por equipo De 6 contra 6 ¿Vale? Yo lo que juego Son 8 contra 8 Pocas veces juego eso 10 contra 10 14 contra 14 Y 20 contra 20 ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que encontrar A 39 jugadores De mi misma habilidad Entre todos los jugadores Que jueguen eso Pues obviamente La probabilidad Y la estadística Van a decir Que ostras Vamos a encontrar Vamos a ampliar Un poco el abanico De De lo que viene siendo La búsqueda de habilidad De este hombre O sea Yo Para encontrar a esa gente ¿Qué pasa? Porque te va a encontrar De esas 40 personas Que hayas jugando Te va a encontrar Gente muy mala Te vas a encontrar Gente normalita Y te vas a encontrar Gente buena ¿Y qué quiere decir eso? Pues coño Que es como Los Call of Duty Antiguos Más o menos ¿Vale? Simplemente es eso ¿Vale? Pero si tú juegas A 6 contra 6 Pues te va a encontrar Gente muy tocha Las cosas como son Y vas a decir Pero bú Es que tú Si te pones a jugar 14 contra 14 No tiene gracia Bueno Pues no tendrá gracia para ti A mí me gusta jugar 14 contra 14 Porque si tú no juegas 14 contra 14 Que esto es el siguiente punto malo El juego Es una puta mierda Así de simple Si tú no juegas 14 contra 14 O 20 contra 20 O 8 contra 8 El juego es una puta mierda Juega tú 6 contra 6 Es que no vas a encontrar Ni Peter en la anguila No vas a encontrar Ni Pingu Ni Perry En el nitorrinco Tío ¿Por qué? Porque la gente te campea Los mapas son muy grandes Y no vas a encontrar Absolutamente a nadie ¿Y qué pasa? Porque te vas a aburrir el juego Vas a mandarlo a tomar por culo Y te vas a dedicar a jugar Yo que sé A League of Legends O a PUBG O a CSGO Y vas a mandar a tomar por culo El Vanguard Y vas a criticar Y decir esto es una mierda No sé qué No sé cuánto Pues simplemente es eso Chicos ¿Vale? Y bueno Aparte Quitamos las partes malas ¿Vale? Y vamos a hablar de las cosas buenas Que me ha gustado Que me ha gustado este juego ¿Vale? Lo primero Frenetismo Sí Frenetismo Este juego es muy frenético Y se nota muchísimo Porque está todo el rato El juego en guerra Todo el rato Hay granadas por lanzadas Gente muriendo al lado tuya Hay disparos por todos lados Es frenetismo puro y duro ¿Vale? Chavales No se para absolutamente nada Y eso es una cosa Que me ha enganchado muchísimo Y que he hecho mucho de menos Porque por ejemplo En Call of Duty Cold War No había frenetismo Era un auténtico aburrimiento Que lo sepáis ¿Vale? Hay gente que le va a decir Pero Cold War es un pedazo de juego No sé qué no sé cuánto Me da igual No me gusta ¿Vale? Cold War no me gusta Vanguard si me gusta Porque es frenético ¿Vale? ¿Por qué es frenético? Aquí se abre otro puntito Que había otro ¿Vale? Que es los números de jugadores Que he mencionado antes Hay 20 contra 20 14 contra 14 Etcétera 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 Contra más jugadores hay Más enemigos te vas a encontrar Básicamente Vas más Vas a matar En una partida Vas más Te van a matar también Obviamente Pero más divertido es Porque te vas a estar encontrando gente Cada 2 por 3 Y eso está súper divertido ¿Qué es que te diga? Es que es blanco y botella O chata Como tú quieras decirlo ¿Sabes? Lo demás chicos El siguiente punto Que ya he hablado de eso El frenetismo es muchos jugadores Obviamente ¿Vale? Luego es la ambientación Queda tú que no Pero la ambientación Perdón con ese gallo La ambientación Lleva muchísimo la atención A mí Es decir que Un juego de bélico Como es Call of Duty ¿Vale? O ya sea Battlefield O ya sea Otros juegos de guerra ¿Vale? Tienen que ser Tienen que tener Una buena ambientación Para que tú te creas De verdad que estás en la guerra Para que tú te creas Que de verdad Vas a pegar tiros Con otras personas ¿Vale? Obviamente Es ficticio Porque es un videojuego ¿Vale? Y dices ¡Oh tío! Eso es muy exagerado Pues que quiero te diga Es como si tú juegas A The Autosab Y no hay la ambientación De que estás en un Parálamo solitario El mundo está abandonado Somente hay gente infectada Y tal y cual Simplemente es eso No hay más O si juegas O si juegas a A yo que sé ¿Cuál te puedo decir? No sé Otro juego Por ejemplo El de los zombies Es igual Tío Que no me sale el nombre Ahora tío Pues básicamente Igual Tienes que saber Que estás abandonado Que hay oleadas de zombies Etcétera Etcétera ¿Vale? Pues eso para mí Es súper importante Cosa que para mí Cold War no tenía Muchas cosas De los años 80 Que si las furgonetas Aquí no tío Aquí tú ves Por ejemplo Las trincheras Ves Edificios que se derrumban Bueno Que se derrumban Que las puertas se parten Que puedes abrir cosas Esas cosas también Molan un montón Y a mí sinceramente Me llaman mucho Mucho la atención Tío Que es que te diga Eso a mí Me gusta mucho Sinceramente Pero me gusta mucho ¿Vale? Cada uno le gusta Lo que sea Pero eso La ambientación Es para mí fundamental Obviamente después Luego está El tema De los desafíos de armas Menos mal Que han cambiado ya ¿Vale? Desde Cold War Modern Warfare Han cambiado mucho Y esas cosas Se agradece muchísimo ¿Vale? El tema de que Bueno Pues desafíos de coger No son los típicos ¿Vale? De mata 25 Apoyado del arma No, no, no Aquí no Aquí tienes que ponerte Este asesorio Este asesorio Y este asesorio Y ahora mata Apuntando con esa puta mira Sin que nadie te toque Tío Pues esos son putos desafíos De verdad Esas cosas son Las que llaman la atención Y las que te dices Tío me cago en los muertos Que tengo que conseguir El puto camuflaje de oro Para jugar Básicamente Pues sí Pues a mí esas cosas Me enganchan Esas cosas a mí Me gustan Porque te hacen Como que te retan ¿Sabes? A sacarte el camuflaje Que cada uno Se saca el camuflaje que quiera O no lo hace Pero bueno Ahí está ¿Vale? Los desafíos Ahí están ¿Vale? Luego por ejemplo Los modos de juego A mí me gusta Que un Call of Duty Tenga 3-4 modos de juego Contados Ya sea Dominio Baja confirmada Dolor por equipos Busca de destruir Punto caliente Y poco más Y el contra todos ¿Por qué? Porque si tú pones tantos modos de juegos En un Call of Duty ¿Vale? Lo que vas a hacer Que los jugadores Se dispersen mucho A lo mejor Va a costarte mucho Jugar duro por equipo Porque no hay gente suficiente Para jugar Si tú juegas Freefall O sea Contra todos Es lo mismo Te va a costar mucho Porque es mejor Que en vez de tener 100 modos de juego Pongan 5 Y van a estar repartidos Mucho mejor Los jugadores Y así Pues si juegas duro por equipos Hostia que de gente Coño Que rápido busca la partida De duro por equipo ¿Sabes? Eso está súper bien Pues una cosa Bastante Bastante buena Y cosa que hay que saber Obviamente ¿Vale? Y poco más chicos El tema de las armas Igual Me encantan las armas De la segunda guerra mundial Me gusta la ambientación De la segunda guerra mundial Las armas Es decir Que bueno Pues obviamente Son de la segunda guerra mundial Y son costosas de utilizar Porque son muy antiguas ¿Vale? Pero bueno Para esto son los accesorios Ya sabéis chavales Que yo subo guías O vídeos Hablando de la mejor clase Para cada arma ¿Vale? Y que se os dé Mucho mejor Así que bueno chicos Me he explayado un poco 17 casi 18 minutos Haciendo este vídeo La verdad Yo espero que os haya gustado Que os haya servido Obviamente Espero que lo hayáis escuchado De principio a fin Porque merece la pena Aquí os voy a hablar sinceramente Y ahora os voy a decir Sinceramente ¿Merece la pena Call of Duty Vanguard En Playstation 4? Para mí es sí Yo me lo compraría Es más Me lo he comprado Obviamente ¿Merece la pena? Sí ¿Me ha divertido? Sí Está chulo tío A mí me gusta ¿Sabes? Lo estoy jugando Lo hago directo Casi todos los días Jugando en Twitch ¿Vale? Jugando a Vanguard Me gusta tío Me gusta Así que yo sinceramente Os lo recomiendo Que no tenéis dinero No pasa nada Esperarse a que rebajen Un poco el precio Que estén en 50 pavitos O 50 euros Que está bastante Bien de precio Y os lo podéis comprar O aprovechar Un fin de semana Que pongan Que pongan puntos dobles Y que pongan el juego El fin de semana Para que lo podáis disfrutar Y jugar Obviamente Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Por aquí Si has llegado al final Se agradecería muchísimo Que hayas puesto Yo que sé Un corazoncito Por ejemplo Para que sepa Que hayas llegado al final Y nada Hasta el próximo vídeo Como siempre chicos Ya sabéis Like se agradece Suscribirte Si te ha servido el vídeo O si te gustan mis vídeos Obviamente Eres bienvenido Por supuestísimo Y nada En mi directo En mi canal de Twitch Hago directo chicos Todos los días Besitos Y hasta el próximo vídeo Chao 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 chao